Pues iba a salir en AIGE ya, a ver que me encuentro ahí No hay poniéndote por aquí, no, ni lo has visto, tío Quitando Garrison, Garrison fuera Buen trabajo Viene tanque por la carretera principal ¿Puedo marcar ese tanque? Intento Más o menos, márcalo Muchas gracias Oye, mira a ver si puedes tirar algo de humo por la carretera Porque viene para acá y se va a saltar en humo y nos va a pillar Tanque en su punto de defensa Arcaible Ahí, tíraselo enfrente Está estático Está estático, afirmativo Ponte a ti tanque, rápido Vámonos ¿De dónde? Ops hago, ¿no? Sí Y tienes un tanque entre Lope y yo Ok No, Spectrum Me hace ilusión, tío, cuando viene la peña a saludarme, ¿sabes? Ah, mira, sí está vivo Hombre, está vivo, pensé que estaba muerto Posible OPI, marcalo Vale, veo el tanque A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha En defensa están dentro, del lado de la trincha Está aquí, ¿eh? Se le hace marcar el tanque Porca putana, por salvarlo Nos vamos a boys, Jackets, ¿eh? Me parece Bueno, vamos a por el tanque, a joderlo Que lo tenemos aquí Sí, estaba ya tocado Hay una de cerca también Voy a meterle humo Sí, cuidado que desde el sur del tanque Desde donde me han matado Son dos, son dos tanques Son dos tanques, dos tanques Dos tanques Marcalo, dos tanques Si tiras un preciso te lo follas a los dos El 76 está dándote la vuelta No Hijo de puta Es bueno, ¿eh? O sea, el tanque está muy bueno Porque sabe girar el tanque Vamos con la altura Está un toque No sé quién será Buen trabajo Venga, venga Que estamos cerca del softcap El softcap empieza aquí en movimiento Voy para ti Va un 76 Salen Salen desde el HQ Van por la carretera A la infantería ¿Pueden liberar un Gary? Para construir Tengo aquí gente Necesito ayuda Listo Estoy detrás, tío Ah, ya lo he colocado yo Tranqui Por aquí hay uno He visto Estoy escuchando un car No sé si un Tiene pinta de car No es una Pero en fin He visto tres Creo que Ah, mira, mira Sí Creo que está muerto, ¿eh? Otro, otro por aquí Tocado A ver si lo veo Barto, Barto Cuidado delante 50 metros, ¿eh? 50 metros y tiene gente Al otro lado de la carretera Dirección 280 Hacia donde yo voy Eh... Venga, va Ojo por aquí Delante Aquí Dos Uno muerto aquí ¡Uf! Ah, se ha tumbado el cagón Al lado mío, Barto Al otro lado de la casa Tres minutos y... Bueno, cuatro minutos Puedo quitar el siguiente Está plagado en el bosque ¡Ah! ¡Ah! Siguiendo en carretera Al sur No, a ver, voy a ver Si entro, porque hay cinco jugadores en cola Necesito un... Necesito un car Mientras no puedo montar nada Llega mucho... ¿Los tanques están en carretera? ¿Uno o dos? Se han retirado hacia atrás Están... A mitad de camino desde la HQ Vale, tanque adelanta Tengo un récon Récon marca love avanzando Me había caído en eso, perdón Nada, nada ¿Has disparado tú? Sí, perdón No, no, no No, no No te preocupes Está muerto, está muerto Era para saber si... Si me habían disparado Sí, sí Lo que pasa es que en la carretera Tienen un tanque Tienen infantería en el bosque Muerto, muerto, muerto Uno muerto No sé si quedarán más Vale, vale Veo Lopi Lo han quitado Lo han quitado Han quitado Lopi, eh Los dos tanques están aquí Tres tanques Es que tenemos un tanque Ya fichado con nosotros Hostia, está muerto Tres tanques Tres tanques Vamos por el marca Evo No, hijo de puta No sé si hay que estar ahí No, como siempre Hola Hay snipers Hay snipers Hay snipers, ojo Hostia He escuchado por aquí Un escopetazo Por favor, por favor, comandante Un pantera en medio Vamos, si un antitanque sale En el HQ El marca Evo le está estático No, es mi puto cuerpo Cuando pueda un pantera en medio, comandante Eh, no lo he puesto Perdón No, no, está nada Ahí está No 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 tiene carrillo defensivo tampoco Pero tenemos carretera Cuidado, eh Del norte Hay un parque Meto un bombardeo si quieren, eh Sí, nos atacan desde sur y norte Tanque enemigo en marca Dos Deja el ataque y la defensa, eh Pero hacerlo cuanto antes, antes de que sea tarde Como antes, puedes tirar refuerzo No, 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 no Te refuerzo, mete bombardeo, lo que tengas Ahora, o sea, nos han quitado un punto Y nos están haciendo el precap del siguiente Como gilipollas Y no hay ni garrick ni nada Madre mía del amor hermoso La gente entiende que eso que está atacando carretera No vale para nada Hay que atacar a sus chicos Vosotros entendéis que atacando carretera no hacéis nada, ¿verdad? Whisky, que sí, hijo, que sí Que nos den la turra Estamos quitando garris y cosas Aquí hay un garris Garris de ataque eliminado Vale, necesito pater que vengas hacia mí Te marco aquí un ligero Es un camión de suministro Me acabo el... Pago mi puta vida Tanque mediano eliminado Trabajo A ver, necesito dos o tres tíos Que vengan al sector de F3 Porque por aquí está cruzando gente Me he cargado dos Pero no encuentro su opi Estoy yo solo Así que necesito un poco de ayuda por aquí Para localizarle el garris ¿En dónde? ¿Ese qué? F3 En el sector de F3 En esa llanura han cruzado antes varios tíos Y ahora mismo han cruzado dos y me los he zumbado Pero no sé de dónde coño viene ¿Queréis que os coloco una cabeza de puente por esa zona? Un poco más abajo Eh, a ver C7 por ejemplo Pues que bombardear no tiene nada para cubrirlo Tira... No, no, tira una caja de munición por un lado Y el airhead por donde te digan ellos Un garris de ataque puesto En el side Ya parado tío ¿Dónde coño está este garris usted? Yo me voy a quedar en defensa, ¿vale? Nos quedamos ahí Tengo en ataque Si os parece Vale, F3 Mark Infantería Love No sé de dónde aparecen Toma los suministros Whisky Posible agarrir opi En la zona de Love Manda reconocimiento ahí No, no, no Guárdalo, guárdalo Aquí tengo un Stuart Se nos han colado aquí como han querido, ¿eh? Vale, estamos capturando Vale, el OPI eliminado en la marca de F3 Pero seguimos teniendo aquí un Stuart Pincho ojo por la vía Hostia, hostia, hostia En el cuerpo de Hacho Infantería y Comandante En tu marca de Garry No se puede colocar Tiene que ser uno más arriba, ¿no? Sí Ahí vaya Vale, vale, vale Lo he escuchado Es un sniper Y hay varios delante de mi cuerpo Ah, van hacia el OPI, tío Vale, en el OPI del OFF Está yendo la récord ahora mismo Uno fuera Ahí le meto en la cabeza antes de morir Es que parece de broma Piñame, piñame que no los veo Vale, los veo ahí Hostia Joder, no lo doy nada Le he dado Pero no lo he matado Boity, tienes uno de cara Stuart, lo tengo aquí delante Cuidado la valla Cuidado la valla Nemudo, cuidado la valla Nemudo la valla ¿Los fusilo o no los fusilo? Sí, sí Los que estáis atacando ¿Tenéis un Garry detrás donde salen? Por aquí, por aquí Eh, nos están fackeando Muerto uno ¡Uh! Detrás del fardo hay otro Estuar contra nosotros Estuar contra nosotros No sé de dónde Por aquí Están lloviendo balas ¿Lo localizáis? Ah, lo veo, lo veo Está en ese poste de luz ¿Veis el poste de luz ese? Sí Pues está ahí ¿Lo mata? Sí Con un MP40 ¿Qué te crees que diga? No, no, le digo a Aquí el del carro No sé si el ametrallamiento Era para ese tío Pero el PC no la ha comido Vamos a por el Nemudo Se está pegando a su propio camión Cuidado, cuidado Que ahí hay alguno por aquí Vale, lo tienes ahí Prepárate Es un 76 De culo, de culo, de culo Le voy a echar humo ¿Eh? Páter, páter lo tiene Voy, 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 voy Pero en defensa Si quieres bombardear ¿Qué puedo pasar? Posiblemente se baje Voy a echar a pepinear por ahí a Lolo Algo 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 Sí Me lo pillo Me lo pillo Va, toma por culo No sé dónde estará yendo Pues es que esté cogiendo a distancia para reparar o algo ¿A qué? Algo Sí, está ahí Desde el bosque hay bastante gente disparando Estoy yendo, estoy yendo al bosque Y desde delante, desde Desde mi dirección hacia ti De modo Algo 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 Algo